Música Amados hermanos y amigos, en la Sagrada Biblia hay promesas maravillosas. Isaías capítulo 15 verso 4 mira. Los Moabitas fue una nación producto de un incesto. ¿Tú te acuerdas de Lot y sus hijas? Bueno, de ahí nació esta nación. Esta nación toda su vida tuvo antagonismo con Israel. Hoy aquí el profeta nos está diciendo que vendrá un juicio sobre Moab. Y va a ser tan severo el juicio que hasta el profeta mismo se siente agobiado. Recuerda que sobre este mundo vendrán juicios también. Sin embargo, aunque vengan juicios, tú y yo y todos aquellos que acepten a Jesús como su Salvador, alcanzarán la salvación. Estamos a tiempo todavía. Este día dedica tu tiempo para encontrarte con tu Dios. Y recuerda, primero Dios. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!